Invito ahora a quien va a estar coordinando este próximo panel que lleva como nombre problemáticas en distintas regiones del país. Lo va a estar moderando Daniel Tuesca de la Universidad Nacional de Rosario y los disertantes van a ser Diego Ustarrós, Sebastián Zabaté, Alejandra Rosaleda y Mario Viña. Cada uno tiene 20 minutos y es el trabajo de Daniel hacerlo cumplir. Que me ayude la señorita, le van a dar más bolillas a ella que a mí. Bueno, buenos días. Realmente asusta estar acá arriba. Primero agradecer a los organizadores de la jornada por invitarme a coordinar este panel. Es un placer para mí porque además de excelentes colegas, son amigos, entonces creo que va a ser fácil. Lo que va a ser difícil es acotarle el tiempo, ya me lo dijeron anoche. Y recién pensaba que al mirar la convocatoria, casi 2.000 personas, me surgen dos reflexiones. Una es un aspecto preocupante y esto tiene que ver con la magnitud que ha alcanzado la problemática de malezas. no sólo en la extensión, como decía Juan Carlos Papa, de norte a sur, sino por la gravedad del problema. Pero también un aspecto alentador y es que el hecho de que todos ustedes estén acá implica que se necesita información y que la mayoría ya se ha dado cuenta que no sólo con conocer el último, el mejor o los mejores heroicidas alcanza. Esto es, requiere para mí un cambio en el enfoque de la problemática, que recién un poco lo planteó Juan. Bueno, mi labor acá es coordinar este taller o moderar este taller, que se llama Problemática de Malezas en Distintas Regiones del País. Y el primer disertante es Diego Ustarrós, a quien invito a subir. Diego es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha obtenido una maestría en producción vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi del INTA, en la especialidad malezas. Y el título de la disertación es Problemas de Malezas en la Provincia de Córdoba, Situación Actual y Avances en su Manejo. Bueno, buen día. Yo voy a presentar la problemática de malezas que tenemos en la provincia de Córdoba y algunos casos de estudios para mostrarles los avances que estamos teniendo y las recomendaciones que estamos dando. Tengo más diapositivas de las que tendría que tener, pero voy a poder ir rápido porque ustedes van a ver que coincidimos muchos de los problemas con la zona núcleo que recién expuso Juan Carlos Papa y esto si bien podría ser un poco superponerse o repetir los temas, es bueno porque nos da la idea de que estamos por el buen camino, que tenemos los mismos resultados y el mensaje y las recomendaciones son similares. Yo voy a empezar un poco con algo que lo voy a ir dando rápido porque ya algo habló Juan Carlos Papa, que es cómo se origina todo este problema de malezas y si bien la mayoría lo sabemos, nunca está de más repasarlo. El problema lo han originado la alta presión de selección que ha generado la simplificación del sistema. Como ustedes saben, la simba directa es excelente para el suelo, para disminuir la erosión y para mayor eficiencia de uso del agua, pero del punto de vista del manejo de malezas es una simplificación ya que antes de la simba directa las malezas eran controladas por un método mecánico y eran complementadas con el control químico. A partir de la masiva adopción de la simba directa, la única alternativa de control prácticamente pasó a ser la química con herbicidas. A su vez, el sistema se simplificó gracias al ingreso de las hojas transgénicas a glifosato en el 97, con el repetido uso de glifosato como único herbicida, lo cual generó una alta presión de selección en la comunidad de malezas y fueron a incrementarse las tolerantes y resistentes a este producto. Esto se agravó más porque años atrás se aprobaron los curadores los híbridos de maíz resistentes a glifosato y también en muchos casos, si bien la tecnología es buena, como decía Juan Carlos Papa, porque es una excelente herbicida, el problema es cuando no se usan herbicidas residuales o se mezclan con otra herbicida y se usan como única herramienta de control. Y eso fue también lo que sucedió en el maíz, lo cual incrementó la presión de selección. A su vez, en estos últimos años, en la provincia de Córdoba y creo que a nivel nacional, también se han registrado algunos cambios en el sistema que han agravado más el problema de malezas. Uno es la reducción de la superficie sembrada con trigo. Como ustedes saben, el cultivo de trigo es muy importante en algunas malezas porque suprime, ya sea por competencia durante el invierno y la primavera, el nacimiento y el crecimiento de las malezas otoño-invernales y también los residuos que dejan superficie reducen mucho la germinación de muchas malezas estivales. A su vez, en la provincia de Córdoba, otro cambio que se ha producido en el sistema y que ha generado graves problemas, le diría yo, es el retraso en la fecha de siembra de maíz, que era típicamente sembrado en su mayoría en septiembre-octubre y pasó a ser en su mayoría de siembras tardías, desde medio de diciembre a medio de enero. Esto ha generado problemas porque se extendió el periodo de barbecho. Entonces tenemos toda la primavera, tres meses, donde se producen lluvias desde octubre en la provincia de Córdoba, nacen malezas y tenemos lotes sin ningún cultivo que compita. Los herbicidas deben ser vistos como una estrategia para controlar las malezas durante un periodo de 20 a 30 días hasta que el cultivo cubra y compita. Y en este caso, al no tener tres meses durante toda la primavera un cultivo que esté compitiendo, se ven obligados los productores a hacer alrededor de tres aplicaciones hasta llegar a la siembra del cultivo. Esto no solo incrementa los costos de producción, sino que además predispone más a la evolución de resistencia a estos herbicidas que se están aplicando. A su vez, estos maíces que son sembrados en diciembre y enero, son cosechados allá en el mes de julio-agosto. En ese momento, ya las malezas de otoño están nacidas hace varios meses con problemas de estrés hídrico y en general algunas, como rama negra, están en estado de roseta. Cuando uno cosecha el maíz, quedan tapadas debajo del rastrojo y son recién aplicadas cuando salen arriba del rastrojo allá en el mes de octubre o noviembre, cuando se producen las primeras precipitaciones. Es decir, que el retraso de la fecha de siembra del maíz es realmente un problema desde el punto de vista del manejo de malezas. Bueno, voy a nombrar algunas malezas tolerantes al gifosato que tenemos en la provincia de Córdoba, las principales, y algunos casos de estudio. Dentro de eso ya nombró Juan Carlos Papa a rama negra. A la izquierda pueden ver la de hoja ancha, que es con isa sumatrensis. Y a la derecha tenemos la de hoja angosta, con isa bonariensis. En nuestra zona, en la provincia de Córdoba, la que predomina es la de hoja angosta, con isa bonariensis. Esta especie tiene nacimiento otoño-invernal. Si bien puede haber un pequeño flujo de emergencia durante la primavera, alrededor del 90-95% de las plantas que emergen lo hacen hasta fines del mes de junio. Normalmente ya después prácticamente no hay nacimiento, puede haber un pequeño flujo en la primavera con las primeras precipitaciones. Esto quiere decir que en lotes que se desocupan temprano, no es el caso de los maíces tardíos, una soja, por ejemplo, que desocupa a medio de abril el lote, el control de esta maleza se tendría que estar realizando a fines de abril, principios de mayo, con glifosato y un herbicida hormonal, puede ser 2,4-D, y algún herbicida residual que controle los nacimientos durante mayo y junio. Con eso es suficiente, en nuestra zona. ¿Qué herbicidas residuales andan bien? Bueno, a la izquierda las 3 barras altas que pueden ver son los inhibidores de la LS, tenemos clorosulfurón más mesulfurón, que es finés, que puede ser usado, depende del cultivo que siga la relación, para sojas STS, glifosato y mesulfurón, perdón, mesulfurón como residual, también anda muy bien, y clorimurón. Es decir, las LS se destacan. Pero tenemos riesgo de correr, de generar resistencia si aplicamos solamente esos herbicidas todos los años. Cuando vamos a maíz, una alternativa que hemos visto que anda bien, como premergente residual de esta maleza, es piclorán y atracina. Estos dos productos pueden ser mezclados cuando vayamos a ir a la rotación a maíz. A su vez, el problema de rama negra es una maleza tolerante, pero en estados avanzados de desarrollo. Y como ustedes saben, es una maleza susceptible a estarbicida cuando está en estado de roseta. El problema se da cuando va avanzando en su desarrollo. Y una planta de 20 centímetros es todavía manejable, quizás, con glifosato y un hormonal. Pero ya una planta muy grande, como la que estamos viendo en la diapositiva, de 40 centímetros de altura, es el momento peor, ya cuando la agarramos florecida. Si bien esto no se debería hacer, a esta situación se llega. ¿Por qué? Porque hay alquileres tardíos, en donde ya el campo se agarra con toda la rama negra florecida de 40 centímetros, o, por como les comentaba anteriormente, los maíces cosechados en forma tardía, en julio o agosto, normalmente no son aplicadas las malezas hasta el mes de octubre o noviembre. Pese a esto, no hay que entrar en pánico, no hay ninguna razón para mover un lote con esta especie, hay alternativas de control, por supuesto que son más lentas, son más de un costo mayor, pero hay alternativas. Tenemos, fíjense, el tratamiento 9 es la mezcla de glifosato 2,4-D y diclosulam, que a los 40 días de aplicado teníamos un 80% de control. Y el doble golpe, que es la aplicación de glifosato 2,4-D y una semana posterior, la aplicación de paracuati diurón, que es un desecante, con este tratamiento en 7 días llegamos al 95% de control, aún en una rama negra florecida. Como les vuelvo a repetir, a esto hay que tratar de no llegar, pero aún en esta situación no se justifica mover el suelo por esta maleza. Otra maleza que tenemos en la provincia de Córdoba, y eso sí que no lo tienen tanto este problema en la zona, es gonfrenapulchela. Esta maleza, si bien figura como perenne en la biografía, se comporta como anual, viene todo de semilla, no he visto nunca rebrote desde la raíz. Con lo cual facilita muchísimo el manejo, porque en las especies anuales los herbicidas residuales son una excelente alternativa. Además que cuando son aplicados productos con la maleza pequeña, no hay rebrote. En las malezas peremnes, los herbicidas pueden tener buen efecto, pero siempre vamos a tener rebrote. ¿Cómo nace esta maleza? Y nace en un solo flujo. Es decir, con la primera precipitación que hay en la primavera en Córdoba, nace en muy pocos días el 95%. Por lo tanto, no se necesita tanta residualidad para el control, pero sí hay que tener muy en cuenta en qué momento lo voy a aplicar, porque cuando llovió, ya como vamos a ver, una vez que llovió, llego tarde. Una semana, ya estoy tarde. Fíjense que en premergencia es donde presenta la mayor susceptibilidad de herbicidas. Yo no quiero que vean todos los tratamientos, lo que les quiero mostrar es que probamos un montón de tratamientos, lo que está marcado en el círculo son inhibidores de ALS, clorimurón, liguey, percutor, que son los que mayor eficacia tienen, pero hay otros modos de acción, y en todos los casos, flumeoxacin, sulfentrazone, todos tuvieron un control entre un 80-90%. Es decir, en premergencia es muy fácil de controlar. Lo que sí, fíjense, que estos tratamientos, ¿cuándo fueron realizados? El 18 de septiembre, en suelo seco, no había llovido. 40 días después, se produjeron 90 milímetros de precipitación. Con esa precipitación, se incorporaron los herbicidas residuales que estaban aplicados hace 40 días en seco en el suelo, y se produjo el nacimiento de la maleza. Es decir, si van a usar residuales, es la mayor eficacia de control, pero lo tienen que aplicar con el suelo en seco. Fíjense, esa es una foto del testigo, y eso es 60 gramos de clorimurón, aplicados previo a la primera precipitación en la primavera. Y esto es en estado de cotiledón. Lo interesante de esta diapositiva es que, fíjense, que se produjo la primera precipitación el 4 de septiembre. Yo fui a aplicar 6 días después, el 10 de septiembre, llegué tarde. Es decir, para aplicar en premergencia, ya era tarde. El 95% de la maleza ya había nacido y estaba en estado de cotiledón. Es decir, que una vez que llovió, para los premergentes, tarde. De todas maneras, fíjense que las LS, que es lo que está marcado en círculo, nuevamente se destacaron con excelentes controles en estado de cotiledonar. Pero hay algunos productos, como la derecha, lo que está marcado en rojo, fluimoxacin y sulfentrazone, que habían tenido buena performance en premergencia, que ya en posemergencia se cayeron. ¿Y eso por qué? Porque el efecto de quemado ya es parcial. Y este es otro ensayo en donde lo aplicamos de dos a cuatro hojas. En esa instancia todavía tenemos alternativas. Fíjense que hay un montón de... Glifosato 2,4-D, Atracina, si vamos a maíz, excelente control. Cerillo, que es la mezcla de paracuadri y de hidrón, excelente, que es un desecante. Glifosato 2,4-D, Ligay, si vamos a G7S, excelente. Es decir, no hay motivo para mover un lote como si se mueven con esta maleza, porque si nosotros la agarramos en premergencia o en posemergencia temprana, hay excelentes alternativas de control. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a estados reproductivos, ya estados avanzados? No tenemos ninguna buena alternativa de control. Incluso el doble golpe, que es excelente para arma negra, eso es doble golpe. Y fíjense que a los 35 días de la aplicación había rebrotado todo. Lo que logré fue un quemado, pero con posterior rebrote. Es decir, para rama negra puede ser una excelente estrategia del doble golpe, pero para esta maleza, no. Es decir, que esta maleza es en premergencia o posemergencia temprana. Gonfrena-Peremnis, a diferencia de la anterior, si bien son parientes, tienen una estrategia muy diferente. Esta se reproduce principalmente por silopodio. Está discutido si es una porción de la raíz o una porción del tallo, pero que tiene muchas yemas capaces de rebrotar. Si bien las semillas son viables, la principal vía, cuando ya se instaló en el lote de reproducción, es la vegetativa. Y es muy difícil de controlar esta corona de yemas con herbicidas. Hay alternativas, pero siempre con posterior rebrote el control es parcial. Lo mismo pasa con borreria verticilata, botoxito blanco, para lo cual hasta ahora no hemos encontrado buenas estrategias de control químico. Tenemos controles parciales de quemado con posterior rebrote o algunos herbicidas que la frenan, pero no la controlan del todo. Cloris virgata. Ya habló algo el ingeniero Papa, así que la vamos a pasar medio rápido. Es una especie anual. Y Cloris virgata, a diferencia de otras Cloris, hay un montón de Cloris, pero todos son peremnes, salvo este, que es anual. Y eso es bueno, porque como sabemos las malezas anuales tenemos más estrategias para controlarlas. ¿Cómo nace esta maleza? A diferencia de lo que le mostré antes para Cloris virgata, esta nace en sucesivos flujos, muchos flujos, desde septiembre hasta fines de diciembre. Está permanentemente naciendo. Entonces, en este caso, sí necesitamos un residual que nos cubra un buen tiempo para poder controlar los sucesivos nacimientos. Si queremos controlar esta maleza solamente con graminicida, vamos a tener que hacer repetidas aplicaciones con las consecuencias que puede traer eso sobre la evolución de biotipos resistentes. Hay excelentes productos residuales. Fíjense, Ligate es el primero para sojas STS, el segundo es Diclosulam, que es excelente para sojas convencionales. Y si vamos a maíz, el S-metolacloro o el adengo, que es la cuarta barra, controlan la maleza, pero el control es parcial. Con lo cual tienen que tener en cuenta que es muy probable que en un maíz necesiten un repaso con un post-emergente, en cuyo caso el topramesone, el convey, es una buena alternativa. Esa es una foto, fíjense, donde se había controlado toda la maleza, todo el cloris, y eso es todo nacimiento que se produjo en 40 días. Fíjense cómo cambia la situación cuando yo controlo y pongo un residual a los 40 días. Eso es Diclosulam y eso es Ligay. Excelente. O sea, cambió totalmente el panorama si puse un residual o no. Y en post-emergencia, lo que hemos visto, en coincidencia con el ingeniero Papa, es que cuando la maleza es chica, los graminicidianan tanto el cletodin como los FOP. Pero siempre es más contundente los FOP, siempre son más contundentes. Y cuando la maleza es grande, como en este caso que ya está encañada en pre-floración, el que se destacaron los FOP, quizá los FOP fue el que mejor anduvo, aloxifop también anduvo muy bien, y cletodin, ya fíjense que anduvo en un 60% con posterior rebrote. Es decir que el cletodin, habría que tratar de usar FOP y sobre todo si la maleza está grande. Pasando a las malezas resistentes, yo les voy a mostrar solamente la distribución. Sorgo de Alepo, como pueden ver, en base a encuestas realizadas por APRESID en las diferentes jornadas que se fueron haciendo, está presente el sorgo de Alepo resistente a glifosato en toda la zona agrícola de la provincia de Córdoba. Lo que es el eucina índica, también está distribuida en toda la zona agrícola de la provincia de Córdoba, pero hacia el este la presencia es menor. Es decir, los departamentos del este de la provincia son más aislados los campos que tienen esta maleza. Lo que es equinocloa colona, los problemas de resistencia están concentrados en los departamentos del este de la provincia y los amarantus, que dentro de esto tenemos amarantus híbridos o quitensis y amarantus palmeri, están en el sur de la provincia. Sin embargo, ya están empezando los problemas en el centro y norte. Acá pueden ver, lo que está en verde es amarantus palmeri. Todas las zonas del sud-oeste de Córdoba es el problema principalmente palmeri, resistente a glifosato e inhibidores de ALS. Y fíjense que ya el año, en la campaña pasada, empezamos a tener problemas en la zona de Honcativo y Matorrales con esta maleza, con palmeri. Lo que es el sud-este de Córdoba, tiene también muchos problemas con un amarantus quitensis, resistente a glifosato e inhibidores de ALS. Pero como les decía, ahí en ese caso es quitensis y no palmeri el principal problema. Por último, les quería mostrar una maleza que tenemos en la zona de Córdoba, que es Sinonirsutus. Es un pariente del Gramón, pero lo pueden distinguir porque no tiene rizomas. Es decir, Sinonirsutus tiene hojas con mucho pelo, lo cual no es excluyente de Gramón, del Sinodontáctilum. ¿Por qué? Porque Gramón tiene algunas variedades que no tienen nada de pelo en la hoja y otras que sí. Entonces, si no tiene pelo en la hoja, no es Sinonirsutus. Pero si tiene, puede ser Gramón también. Lo que hay que hacer es cavar y fijarse en las estructuras subterráneas. En el caso de Gramón, tiene rizomas, como pueden ver en la foto de abajo, mientras que Sinonirsutus nunca van a encontrar rizomas. Se propaga vegetativamente de un año a otro a través de los estolones. Los estolones son los tallos que van por arriba del suelo, enraizan, y en la base de los tallos tienen muchísimas yemas. Esas yemas no se hielan, o se hielan una parte nada más, al año siguiente rebrota desde ahí. Y lo mismo con los graminicidas. Si uno los aplica, rebrotan desde esas yemas. Otra diferencia que tiene con Gramón es que Gramón produce muy poca, casi insignificante, la cantidad de semillas viables. Por lo tanto, la dispersión por cosechadoras no es tan importante. En el caso de Sinonirsutus, produce muchas semillas viables, con lo cual, si cosechamos unos rodales y nos dejamos estar, en poco tiempo tenemos tapado el campo con esta maleza. Los problemas empezaron en esos dos departamentos, tercero arriba y Colón, que están en rojo, y las zonas amarillas es hacia donde se ha expandido en los últimos años. Fíjense la resistencia que tiene, que la foto de arriba es Gramón. De izquierda y derecha, 5, 10, 20 y 40 litros de glifosato. Y todavía 40 litros, lo que es abajo Sinonirsutus, no estaba controlado, mientras que Gramón a 5 litros ya estaba controlado. Los graminicidas es lo único que hemos encontrado hasta ahora que la controlan bien, pero con posterior rebrote. En el cultivo de maíz todavía no sabemos con qué controlarla. Después de dos aplicaciones de un litro de aloxifop al 12%, fíjense el rebrote que todavía tiene, y lo que hemos visto es que aún sembrando 25 centímetros en trilera y haciendo tres aplicaciones de aloxifop al 12%, no logramos que el cultivo cubriera el surco. Este campo, fíjense que tenía rodales, en donde el productor iba durante dos años, le aplicaba con la mochila con graminicidas a altas dosis, y si bien controlaba la maleza, no lograba el cultivo. Fíjense, esa foto está sacada el primero de febrero. Lo que se decidió hacer en ese caso fue mover esos rodales. Y uno puede decir, pero ¿cómo vas a mover? En realidad no es salir de siembra directa, al contrario, eso es preservar la siembra directa. Porque esos rodales no representaban menos del 1% de la superficie del lote. Entonces, mover esos dos o tres rodales que tenía y poder implantar bien el cultivo ahí, iba a evitar que la maleza se le expandiera el resto del lote y tener que mover luego todo el lote. Fíjense que en siembra directa es difícil, sobre todo en esos suelos arenosos, implantar el cultivo, mientras que donde habían pasado dos pasadas de cultivador de campo y aloxifop, lograron un buen manejo. Lo que no se debe es llegar a esto. Este productor, en vez de identificarla a tiempo y mover dos o tres rodales, la cosechó y se expandió por todo el lote. Con lo cual tuvo que mover la mitad del lote. Lo que se viene ahora son las resistencias múltiples a glifosato y a otros modos de acción. Y fíjense que en Córdoba también ya tenemos el sorbo de alepo resistente al oxifop. A la izquierda tienen el biotipo resistente, que todavía 4 litros no fue controlado, mientras que el biotipo susceptible, con 60 centímetros cúbicos, ya fue controlado. Este biotipo no es controlado ni con glifosato, ni con el oxifop, pero sí con cletodim. Es decir, coincide con lo que pasa pasando acá en Santa Fe. Se debe actuar a tiempo. Este es un lote del sudoeste de Córdoba, con Amarantos Palmeri. Y bueno, si bien nos quedan... Yo me despido con esta diapositiva. Nos quedan muchas preguntas y cosas por investigar. Creo que tenemos suficiente información y hay que empezar a aplicar un poco esa información en el campo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.